Puigdemont amenaza con aparecer mañana en el Parlamento Catalán para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Mucha gente está ahí diciendo que cómo puede ser, que cómo puede avisar de que va a hacer una ilegalidad, todo lo que queráis. Pero realmente si te lo pones a examinar y analizas toda la situación que ha habido en el proceso tanto catalán como en el proceso que hubo para que ETA dejara de matar, que venga Puigdemont ahora, después de tanto tiempo, a Cataluña, lo avise, diga que va a ir a un ente público como es el Parlamento Catalán a hacer acto de presencia, me parece a mí que es lo menos grave que este Estado español ha permitido que se haga en contra suya. Es decir, todos los organismos que tiene el Estado para regularse y asegurarse su existencia han hecho alta traición en otras ocasiones, incluso en este proceso catalán dando indultos a otras personas que lo hicieron de una manera igual o peor que Puigdemont y ahora después de todos los indultos, de todos los perdones que han habido a ETA, a Grapo, a Terra Lliura, al movimiento independentista que hubo en Canarias, al que hubo en Galicia que también asesinaban, que ahora permitan venir a Puigdemont al Parlamento y que él lo avise y que diga que va a venir y que si lo tienen que detener, que lo detengan, realmente me parece a mí lo menos grave que hemos visto en esta democracia desde el 78 en adelante, lo menos grave que se ha hecho desde las instituciones públicas contra la nación que dicen representar esas instituciones públicas. Han habido movimientos donde la traición a España y a la nación española han sido sumamente mayor. Que él ahora diga de venir, lo avise y que venga y que incluso diga que si lo tienen que detener, que lo detengan. No sé si es alguna distracción para alguna otra cosa que este gobierno y este Estado traidor a sí mismo estén pensando hacer, pero realmente, para mi forma de verlo, es lo menos grave que ha pasado en los cuarenta y pico años que llevamos de democracia. No sé cómo lo veis vosotros.